Boca Juniors vs. Colo Colo En el primer tiempo, al minuto 3, llegaba con peligro Boca por medio de Advíncula, que dentro del área sacó un derechazo y el arquero rechaza el balón. Al minuto 7, Boca tuvo otra chance a través de Langoni, que dentro del área sacó un remate y el balón se fue desviado. Y al minuto 10, avisaba Colo Colo por medio de Volados, que dentro del área sacó un remate y el balón se fue ligeramente desviado. Y al minuto 12, Boca tuvo otra oportunidad tras el cobro de un tiro de esquina. Lo recepta de cabeza Valdés y el balón salió desviado. Al minuto 17, Colo Colo tuvo otra chance a través de Pizarro, que dentro del área no lo supo aprovechar. Y al minuto 28, Boca tuvo otra posibilidad por medio de Varela, que fuera del área sacó un derechazo y el balón se fue cerca del palo izquierdo. Y al minuto 42, Boca tuvo otra gran oportunidad a través de Medina, que dentro del área sacó un remate y el arquero rechaza el balón. Y con el marcador empatado se fueron al descanso. Segundo tiempo, al minuto 55, Boca abría el marcador por medio de Marcelo Weigand, que fuera del área sacó un derechazo anotando un golazo. Y al minuto 58, Boca tuvo otro ataque a través de Marcelo Weigand, que fuera del área sacó un disparo y el balón se fue desviado. Al minuto 60, Colo Colo tuvo otra posibilidad por medio de Volados, que dentro del área no lo pudo concretar. Y así culminó este gran encuentro con la victoria de Boca Juniors. Antes de irte, te invito a que te suscribas a este canal, ya que estaremos subiendo videos similares a este. Y dime tú, ¿qué te pareció este gran encuentro? Déjanos saber tu opinión en la caja de los comentarios. Ya sabes, Determinación Fútbol.